a la mañana vamos a seguir alabando al rey un momentito más porque él merece toda honra y toda gloria bendito nombre salmo 103 dice la palabra del señor bendice alma mía al señor y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía al señor y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas sus iniquidades el que sana todas sus dolencias el que te rescata del hoyo su vida el que te corona de favores misericordia el que sacia de bien su boca de modo que te rejuvenezca como el águila aleluya bendito su nombre bendito el nombre precioso de cristo aleluya qué sería de mí si no me hubiera alcanzado dónde estaría hoy si no me hubiera perdonado tendría un vacío en mi corazón pagaría sin rumbo y sin dirección si no fuera por su gracia y por su amor si no fuera por su gracia y por su amor aleluya quien estaría de mí dormir por su$%ITAN ¿qué sería de mí si no me hubiera perdonado mis ministras you voy a perdonar ¿y no estaría de mí si no me hubiera perdonado? había perdonado tendría un vacío en mi corazón aleluya pagaría sin rumbo y sin dirección sin rumbo y sin dirección Si no fuera sin www.psidad brit.com queведemos que tu gracia y por su amor si no hubieras ido por tu gracia y por tu amor, aleluya, que sería de nosotros. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un siervo que brama por agua en el desierto, aleluya. Oh, bendito su nombre, cuánta misericordia, ¿qué sería de mí si no me vieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me vieras perdonado? Sería un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, aleluya, bendito su nombre, aleluya. Tu presencia y en el templo de mi ser. Tu presencia y en el templo de mi ser. Eres alabado, tú eres ensalzado, tu presencia y en el templo de mi ser. Eres, mi Señor, tu presencia y en el templo de mi ser. Aleluya, oh, mi alma te alaba, Padre bueno, aleluya. Cuando acepté a mi Cristo como mi salvador, de pronto todo cambió. Mi vida en el pecado por siempre ha terminado, su Espíritu Jesús me dio. Poder, maravilloso poder, qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día del Pentecostés, poder, maravilloso poder. Anduve por el mundo con un vacío en mi alma, Jesús lo vino a llenar. Y ahora vivo alegre y tengo la esperanza de siempre con él estar. Poder, maravilloso poder, poder, maravilloso poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día del Pentecostés, poder, maravilloso poder. Dios dijo a Nicodemo, el reino de los cielos, nadie podría entrar. O sea, es necesario volver a nacer. Tú necesitas el poder. Poder, maravilloso poder. Yo siento el poder del día del Pentecostés, que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día del Pentecostés, poder, maravilloso poder. Una vez más. Poder, maravilloso poder. Aleluya. Que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día del Pentecostés, poder, maravilloso poder. Aleluya. Me hirió el pecado. Si a Jesús muestrele mi dolor. Perdido, errante, vi su luz. Bendijo me su amor. Aleluya. En Jesús, en Jesús, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por lo que dovi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por lo que dovi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Venció la muerte. Venció la muerte. Oh, todo el cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer. Morir no temo yo. No, solo no estoy mando al Consolador. No, no. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi, fue ahí perfecto, vi a Jesús, y siempre feliz con el seré, aleluya. Aleluya, bendito, bendito, este nombre precioso, bendito, nuestro rey que nos dio salvación por medio de este sacrificio, aleluya. ¿Con qué pagaremos, aleluya, este inmenso amor, aleluya. Bendito, bendito seas mi bello y amado, oh Señor, cuando en pruebas encuentra mi alma, y tu luz casi no puedo ver, surge un grito de mi alma que clama, con tu mano, Señor, sobre mí. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pon tu mano, Señor, sobre mí, pon en mi alma el temismo sentir. Dame gracia para obedecer, dame fuerza para yo vencer, aleluya, Señor. Lucha mi alma y mi carne también, por sentir tu llamado en mí, mi Señor. No es posible seguirlo ocultando, no es posible tu voz resistir, mi amado Rey. Con tu mano, Señor, sobre mí, pon en mi alma el temismo sentir. Dime gracia para obedecer, dame fuerza para yo vencer. Muchas almas perecen sin Dios, mientras yo vivo aquí en bienestar, aleluya. ¿Qué respuesta daremos a Cristo, si pregunta qué hiciste por mí, aleluya. Con tu mano, Señor, sobre mí, pon en mi alma el temismo sentir. Dime gracia para obedecer, dame fuerza para yo vencer, aleluya. Danos la gracia, la fortaleza, Padre, para vencer, Señor, de aquello que nos detiene, Señor, háblale a un almita, Padre, danos, Señor, amado, la fuerza, la fortaleza, Padre, cada día. Que sepamos, Señor, cumplir este propósito que tú tienes, Señor, amado, para nuestra vida. Este propósito por cual Jesús nos ha llamado, mi rey, bendito, aleluya. Bendito tu nombre, mi alma te alaba, Señor, aleluya. Gracias, Padre, gracias. Así, amados hermanos, amadas hermanas, continuamos hacia adelante. Con lo que sigue, mi parte es que el Señor Jesús bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, todas sus vidas, espiritualmente y en todo aspecto. La paz de Cristo Jesús está sobre cada uno de ustedes. Aleluya. Amados y amadas, bendiciones. Hasta luego. Amados hermanos, es un gozo maravilloso, verdad, de parte de cada uno de nosotros estar en la preciosa presencia de nuestro Padre. Dios bendiga a nuestra hermana Ruth, verdad, que trajo las oraciones de cierre y las oraciones al principio. El Señor la bendiga, gracias por su vida de ella. Que el Señor la bendiga, gracias a nuestro hermano Andrés, verdad, que le pedimos al Señor por su vida, por su familia, que nos dirige en este grupo de clamor de clamor de madrugada, verdad, que es una bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor lo bendiga y a su familia, y pues también a nuestro hermano Ricardo Andrés, de verdad, que nos trajo el mensaje de este clamor de esta madrugada, que le tituló Nos comportamos como vasos en las manos del Señor, un hermoso mensaje que se encuentra en Jeremías 18, de 1 al 9, que nos gozamos también bastante, y quisiera compartir, hermanos, un texto bíblico que me gozo mucho también yo al leerlo, verdad, que se encuentra en el libro de los Colosenses, capítulo 3, versículo 17, donde dice, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué hermoso texto, verdad. Este, pues, vamos a despedirnos, amados hermanos, y que el Señor bendiga a cada uno de los que lograron conectarse, y de los que no, pues, que también, Él sabe por qué no se conectaron, verdad, pero que el Señor les bendiga. Oremos, hermanos. Bendito Padre, Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa madrugada, en esta madrugada de clamor, Señor, que nos permitiste, Padre mío, estar conectados contigo, estar en tu maravillosa presencia, mi Señor. ¿Dónde más mejor podríamos estar si no es contigo, mi Señor? Te pedimos, Padre mío, por cada una de las peticiones, Señor, solicitadas en esta madrugada. Nosotros sabemos que Tú nos escuchas, mi Señor, y Tú te agravas, Padre mío, de que estemos, Señor, en comunión contigo. Gracias, Señor, gracias, gracias por la vida, Señor, de cada uno de los que estuvimos aquí presentes en esta madrugada. Bendice a sus familias. Sigue trabajando, Señor, en el corazón de cada uno de los que estuvimos aquí, y bendícenos en este día. A los que están en sus trabajos, Señor, bendíceles también. A los que van en camino, Padre mío, guárdalos, guárdalos de todo accidente, guárdalos de todo problema, en el nombre poderoso de Jesús. A los que se quedan en casita, Padre mío, sígueles bendiciendo, síguelos llenando de Tu presencia. Nos despedimos, Señor Jesús, de nuestros hermanitos, hermanitas, pero no de Tu presencia, no de Ti, Padre mío. Síguenos guardando, síguenos llenando nuestros corazones, síguenos dando el entendimiento, la sabiduría, mi Señor, para seguir adelante, Padre mío. Y que Tú, Padre Santo, sigas trabajando en las vidas y en los corazones de cada uno de nosotros. Bendice a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, en el Señor, en Ti, Padre mío, y también en nuestros hermanos de sangre, Padre Santo, que Tú les guardes y sigas tocando los corazones, porque Tu promesa es maravillosa. Tu promesa, Padre mío, es de que toda nuestra familia viene al conocimiento Tuyo, Padre Santo, y que Tú vas a obrar en la vida de cada uno de ellos. Bendice a nuestros patrones, a nuestros compañeros de Tamao, Padre mío, y que nosotros podamos testificar, Padre Santo, todas Tus maravillas, que podamos contar Tus testimonios y todas las maravillas que has obrado en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias. Síguenos bendiciendo en este día, y que Tu gracia, Tu amor, y Tu misericordia, y Tu poder, Señor, se sigan manifestando en cada uno de nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor, porque seguimos, Señor, ofendiéndote, seguimos, Señor Jesús, siguiendo adelante, Señor, en Tu nombre, en Tu nombre. Gracias, Señor, gracias. Bendícenos en este día, y gracias, y guárdanos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Bendito sea Tu nombre. Amén, hermanos, hermanos, amén y amén. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Jaime Elira. Amén. Y bueno, amados hermanos, amadas hermanas, de esta manera finalizamos con este servicio de madrugada. Todos aquellos que quieran despedirse, lo pueden hacer con toda libertad. Amén. Dios les bendiga. Amén, que el Señor Jesús les bendiga. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones.